No quiero volver a ver que te hable de amores y la vuelta me des ¿Qué voy a pensar? Que no me amas No sé por qué esperamos más, si los dos sentimos un amor igual No hay marcha atrás, no hay marcha atrás, te amo de verdad, te amo de verdad Yo sé que si lo vamos a lograr, caminaremos sin mirar atrás Y ya en el final, te abrazaré más Es que no quiero ser solo tu amigo, desear tu cuerpo y no estar contigo No sufrir más, no llorar más, no llorar más Y es que yo quiero ser ya tu marido, casarme contigo y tener nuestros hijos Te digan mamá, me digan mamá, me digan papá, te digan papá Yo sé que si lo vamos a lograr, caminaremos sin mirar atrás Y ya en el final, te abrazaré más Y es que no quiero ser solo tu amigo, desear tu cuerpo y no estar contigo No sufrir más, no sufrir más, no llorar más Y es que yo quiero ser ya tu marido, casarme contigo y tener nuestros hijos Te digan mamá, me digan papá, me digan papá Y es que yo quiero ser ya tu marido, casarme contigo y tener nuestros hijos Te digan mamá, me digan papá Te digan papá Ah, 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 ah Gracias.